muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches donde quiera que nos escuchen esto es pláticas caninas en su capítulo número 36 como siempre agradecer a quienes nos escuchan es un placer tenernos aquí conmigo a quien nos ven en nuestro canal de youtube o que nos escuchan por la vía del podcast recordándoles que pueden ayudarme a hacer crecer este proyecto afiliándose a su al grupo de facebook pláticas caninas y es la manera de comunicarte conmigo cualquier sugerencia de tema será muy bienvenida y estaré muy pendiente de sus mensajes me encanta interactuar con ustedes y suscribirse a mi canal de youtube activar esa campanita para que cada martes estén pendiente de nuestro capítulo han sido ya 36 la verdad es que estoy muy contento de lo que hemos logrado la primera parte del proyecto como saben de la mano de mi amigo francisco viña y ya después en solitario muy bien pues como tema del capítulo número 36 voy a salir un poquito de lo técnico y voy a hablar de las ilusiones de color las ilusiones ópticas qué tanto influye el color en la decisión de un juez hay estándares que los son específicos y todo lo que es la familia de los perros de cacería y de los de los hounds en la fsi prácticamente el grupo 6 7 y 8 es muy específico y no no es específico porque no lo diga el estándar pero si hay una cultura un rumor un conocimiento a voces entre nosotros los jueces que en estas razas el color no debe de ser importante y un buen ejemplo de esto es el bigel el bigel los grandes ganadores de la raza en todos los países han sido de colores correctos y esto es realmente no muy bueno porque lo cual quiere decir que los jueces están fijando o nos estamos fijando mucho mucho en tema de color verdad pero bueno empecemos por el principio y mucha gente se pregunta por qué a un bull terror porque a un pointer que evidentemente se ve la estructura que tiene el juez lo tiene que tocar y es esto con las manos nosotros matamos de una u otra manera el tema de las ilusiones hay cabezas que si son negras se ven más grandes hay cabezas por ejemplo un bull terror que yo lo conocí que tenía una marca justo a la mitad tú lo veías de lejos y parecía que la cabeza estaba chueca parecía que la cabeza estaba deformada entonces eso es el hecho de tocar no sólo para ver que hay debajo del pelo sino para ver cuál es la sustancia real cuál es el hueso que tiene el perro y voy a hablar un poquito más adelante ahora hay estándares que si dice que es importante el estándar a cassette del bulldog dice que hay que se prefieran a los atigrados sobre los de otros colores pero pero bueno en ese caso no veo que tenga mucho mucho impacto el color verdad en el del boston terror me parece que también es muy específico hay estándares que hay descalificaciones por color como es en del fc y en el doberman donde no se permiten los azules y luces abelinos pero bueno ahí no estamos hablando de ilusiones de color esa es harina de autocostal y ya me estoy desviando un poquito un poquito del tema pero bueno dónde dónde están las ilusiones ópticas dónde aplican vamos a vamos a poner ejemplos por ejemplo en un dalmata un dalmata que tenga 300 manchitas negras no se va a ver en el mismo perro en un hermano en un perro del mismo peso que un perro que tenga 500 manchas aparentemente se va a ver más pesado ópticamente eso es más cargado por eso es que el juez al tocar esos dos perros va a dar cuenta que tienen el mismo hueso que tienen el mismo la misma capacidad torácica que tienen la misma musculatura y que no 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 pasa eso esto también se ve en los toros de lidia como ustedes saben yo fui creado dentro del ambiente de los toros y los toros claros son menos imponentes eso no sólo pasa pero bueno ya me estoy desviando nuevamente en el tema de los atigrados por ejemplo los grandaneses un grandanes atigrado se va a ver más pesado que un grandanes faun aunque fuera el mismo perro entonces es importante tener esas de tener la habilidad de tocarlo los humanos no tenemos la habilidad mucha habilidad manual de sentir con las manos tenemos la experiencia de las gentes que se quedan invidentes ya cuando son mayores desarrollan una habilidad magnífica con las manos pueden hacer muchas cosas que antes no podían hacer de hecho en la anécdota del día de hoy es que yo tenía un maestro de anatomía había un maestro de anatomía en mi facultad realmente yo no tomé clases con él que sea que se llamaba porque murió ya hace un par de años santiago aja guardiola que por cierto se desempeñaba como médico veterinario de la plaza de toros méxico y él a sus grupos les daba huesos cuando llegaban a la parte de los huesos les vendaba los ojos y les daba huesos les daba fémures les daba tibias etcétera de diferentes especies y él decía es que ustedes como médicos veterinarios deben desarrollar la habilidad manual y teníamos tenían ellos los estudiantes estos que identificar los huesos sin verlos lo cual se me hacía una práctica maravillosa ojalá todos los maestros porque en realidad no sabemos usar las manos a un juez y en la mano le manda información al cerebro de este hueso mide tanto este antiguo pastor inglés tiene más hueso este maltés tiene las patas del frente que se le desvían para afuera y en consecuencia los jueces tomamos conclusiones no pero sería maravilloso y a veces lo he pensado de manera utópica vamos a hacer este taller y vamos a poner estos cuatro que res blues en la mesa vamos a que el juez los toque con los ojos vendados y a que saque sus conclusiones cuál es el más largo cuál es el de mejores proporciones cuál es el más sustancioso pero bueno sería un poquito peligroso no porque andar tocando perros sin verlos este nos podría morder y es un poquito impráctico esto es sólo una de las cosas locas que de vez en cuando se me ocurren otras ilusiones ópticas comunes son los cuellos por ejemplo en los basengis en los en los australians australian shepherds que que es descalificación cuando el blanco pasa de los hombros pero por ejemplo en un basen y que el blanco le llega se le extiende abajo de los hombros y se le hace ver que tenga un súper cuello te a diferencia de un basen y sólido eso pasa en muchísimas razas pasan los colis pasa incluso en algunos de vos sois pero las más típicas en los boxers que tienen cuellos blancos les ayuda siempre los bull terrier que tienen cuellos blancos les ayuda siempre ustedes imagínense un bull terrier atigrado perfecto de color de la manera óptica que no debe ser muy importante repito los jueces no deberían no deberíamos basar decisiones en esto el color pero un bull terrier perfecto es atigrado las cuatro patas a la mitad blancas el collar completo blanco y probablemente tantito blanco en la cara ustedes imagínense este perro a un bull terrier al lado el mismo el hermano negro sólido simplemente no solamente va a ser más o menos atractivo no simplemente que todas esas cualidades van a ser realzadas por los puntos blancos y es exactamente lo que yo quiero que entiendan en este capítulo que es muy importante y no lo es porque no debería no debería pero es muy importante soy yo nunca he visto un vídeo con la cabeza completamente blanca que gane mejor de exposición ustedes pónganmelo aquí abajo en los comentarios si han tenido experiencia de ver a un perro así de color extrafalario un siberian husky blanco con manchas que está permitido con manchas delimitadas yo he llegado a conocer alguno y nunca he visto uno que destaque el ojo humano se va se siente cómodo con lo que está acostumbrado con un siberiano gris lobo negro a lo mejor rojo y es lo que estamos acostumbrados a ver y aunque en un momento dado hubiera un perro de color extravagante vamos a decir la mitad negro y la mitad blanco moteado es difícil que el juez se vaya por esas por ese lado porque hay cierta conveniencia el ser humano es un animal de costumbres y lo mismo pasa cuando a veces muchos dueños manejadores se quejan de eso de que porque los manejadores ganamos tanto hay jueces que ya saben el camino que se sienten a gusto dándole a ganar lo cual está perfectamente incorrecto por supuesto verdad ahora bien dando la vuelta a la página hay otra situación de color que afecta a las proporciones el ejemplo perfecto es un beagle un beagle donde la mancha negra la mancha de la silla un vídeo el tricolor quiero decir se extiende hacia la cola y sube o hacia adelante de los hombros eso va a alargar al perro en lugar de que si la silla está poquito atrás de los hombros y termina poquito adelante eso el beagle es una raza en la que desde que los nacen al igual que los boxers este es determinado entre comillas el color perfecto de un beagle es de que tenga blanco en la cara pero no demasiado rojo en la cara roja la cabeza que no tenga negro en la cabeza de preferencia que tenga su collar sus patas blancas y su silla bien marcada no y hay muchos perros en los boxers igual en los boxers igual son los perros que se prefieren que tenga la máscara negra ligeramente blanco en la cabeza para que llame la atención no demasiado porque si tiene un blaze demasiado grande lo va a arruinar y casi casi que lo convierte en una mascota o no en una mascota sino en un perro que ya va francamente en desventaja en la vida real y repito aunque no debería verdad por ejemplo que otros apuntes tenía yo aquí hay veces que el blaze en las cabezas largas como por ejemplo en los borsois en los colis el blaze si no baja por el centro si baja por un lado se ve como que la cabeza está chueca incluso en las angulaciones traseras yo he visto perros que van a la ida y vuelta y que parece que van haciendo algo así con una pata por el tema del color no y qué es lo que debemos hacer como juez enfocarnos realmente en los cojinetes hacer el ejercicio mental como si el perro fuera completamente blanco y ver con cuidado dónde está poniendo las patas eso es lo correcto por hacer pero bueno hay jueces que no se toman el tiempo hay jueces que no tienen experiencia hay jueces que no se toman la molestia en hacerlo verdad y lo decía las desviaciones en los blazers deben estar simétricas lo mejor el perro perfecto debe de ser simétrico yo siempre lo he dicho yo como juez veo a los perros diferente como manejador porque cuando estás como juez cuando estoy como juez voy a procurar que el perro escoger el mejor perro para la cruza el que mejor represente la raza y cuando son como manejador si a mí me van a escoger entre estos cuatro o cinco perros yo escojo el que más va a ganar y desgraciada desgraciadamente iba a decir desgraciada o afortunadamente desgraciadamente el que más va a ganar a como yo a como mis ojos de manejador a como mi experiencia me ha dicho que el genérico de los jueces se va a comportar no es el mejor pero de la raza a veces es el más vistoso y eso es algo que como juez debemos de dedicar a combatir otro ejemplo por ejemplo de vistosidad es los dálmatas los dálmatas más ganadores de la historia son perros que tienen las orejas completamente negras y que tienen poco pocas marcas en la cara eso es clásico de los perros especiales los perros que destacan los perros que les va bien en el grupo verdad hay mucha gente que dice que el color perfecto del fox terror pelo corto del smooth fox terror es todos blancos ya sea con la cabeza negra o roja y esos perros son son súper vistosos no entonces el color es algo que ayuda mucho a algunos perros no y eso me trae a un comentario que hace mucho me hizo una juez muy querida que ya ya se nos adelantó margot gutiérrez sotero a quien le mandamos un saludo en el cielo una mujer extraordinaria y ella me decía una vez los perros no se mueven con la cabeza pero cómo les ayuda y pues con el color pasa más o menos parecido el color no hacia el perro pero en ocasiones les ayuda bastante les dejo este tema para la reflexión espero participen conmigo aquí en los comentarios abajo en tanto en facebook como en las cajitas de youtube suscríbase a mi canal y los en plazo a que el próximo martes la próxima semana estén aquí conmigo con un capítulo que seguramente será de asintores y como siempre espero que tengan un lindo fin de semana y no dejen que nadie les corte las alas hasta siempre